Estas son las 5 del día del 26 de febrero del 2024. 1. Gracias a tu participación separando los residuos orgánicos, el Ayuntamiento Capitalino, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático, realizó la entrega de 100 puntos de abono orgánico a vecinos del fraccionamiento Trinidad de las Huertas. Si tú deseas abono orgánico para tu agencia, comunícate con nosotros. 2. Arropado por el cariño de la gente, el primer concejal Francisco Martínez Negri, en compañía de funcionariado municipal, inauguró la rehabilitación de drenaje sanitario y la red de agua potable en la Agencia de Pueblo Nuevo, acciones que suman al bienestar de la ciudadanía. 3. Personal de la Secretaría de Servicios Municipales, en trabajo coordinado con la ciudadanía, realizó un tecrio en la Agencia de Pueblo Nuevo. Con ello, no solo mantenemos limpia la ciudad, también fortalecemos el trabajo en equipo por el bien de todas y de todos. 4. Como parte de la campaña Es un Derecho Usar Nuestra Lengua Indígena, que impulsa el Instituto Municipal de Lenguas Indígenas, se impartió la ponencia Uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Renitalización de Lenguas Indígenas. 5. Con el objetivo de prevenir y disuadir, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil, realizaron durante la noche y la madrugada recorridos en el centro de la ciudad. Continuamos brindando una ciudad segura para ti y tu familia. Estas fueron las 5 del día y nos vemos en la próxima. Adiós.